Buen susto Están llevando tanto peatones como conductores Aquí junto al parque central en Sintalapa, Chiapas Por unos trabajos de balconería que hacen empleados Están provocando un cortocircuito Que no sabemos si aumentará o se extinguirá por sí solo Pero sí se ve muy riesgoso Este cortocircuito no se ve al diario Y por el voltaje de los cables Pues se teme Se teme una propagación del incendio Que ojalá no cause lesiones Lesiones a las personas que transitan por ahí Esto ya está causando alarma Entre los peatones y conductores Ahora le están aplicando El seguidor Hielo seco para evitar que se propague más el incendio Pero por lo pronto ahí queda Queda para la historia De Sintalapa ¡Suscríbete al canal!